Hola, mi nombre es Lady Rojas, tengo 18 años y empecé en el proceso musical desde muy pequeña pues la familia de mi padre se ha caracterizado por ser una familia de músicos y entonces yo veía a mi papá, a mis tíos, a mis abuelos a hacer música todo el tiempo entonces todo eso me fue como llegando a mí y así fue que empecé en este proceso musical En el año 2004 ingresé a la Escuela de Música de Santander de Quilichao pues en ese año hicieron un concurso de canto en el cual participé junto a mi hermana entonces nos ganamos una beca para ingresar a esta y desde ese entonces toco clarinete y pues ha sido un proceso bastante largo Me gusta pasar en la casa porque por donde ando se ven instrumentos, se ve la batería, que la guitarra, que el clarinete mi hijo está pequeño pero también le gusta lo que es la batería, le gusta cantar porque los mantiene ocupaditos de que ellos no estén en la calle cogiendo malos vicios Para mí la banda Escuela de Música ha sido como mi segunda familia pues mantengo más en mi casa, en la Escuela de Música y así sucesivamente siempre Música... Música... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A mí me da tanto esfuerzo, un arduo trabajo de ensayos y ensayos y ensayos y entonces realmente esos son los momentos más gratificantes para uno como músico La Música es prácticamente mi vida, tanto así que elegí como mi carrera profesional estudiar Licenciatura en Música y pues desde ahora empecé en ese proceso universitario y anhelo más adelante ser una gran profesional como músico, como persona como músico, como músico, como músico Otra vez Un, cuatro, vejo Tres y un, cuatro 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 ¡Gracias! ¡Gracias!